490 luminarias fueron instaladas en esta importante vía que conforman la avenida de Paseo Internacional. Desde todo Venustiano Carranza, desde donde está la pareja en Jaramuxteco, hasta llegar a este punto, como a Camino. Como vemos esta imagen, en este culevar de Modesto Sierra Vásquez, cambiamos todas las luminarias y también cambiamos, por ejemplo, estamos aquí frente a la Colonia Militar, aquí también cambiamos en el parque de la Colonia Militar, cambiamos luminarias en el parque de Jaüey. Esa fue una primera inversión que se hizo, prácticamente estamos llegando ya a la recta final, en donde ya a partir de mañana estaremos comenzando con las últimas luminarias, que nos hace falta por cambiar en esta primera etapa, y están sobre la avenida, o sobre los bulevares, Tierra del Sol, y Canção e Expectação.